Yo he llegado, he preguntado a una chica y me ha dicho que, bueno, que estas son las noticias que han cambiado, que puedo coger en cercanías un taxi y al final tampoco he discutido porque he visto que el tiempo se pasaba, he visto un taxi y me he echado encima. Había una persona en mi situación y entonces ya hemos ido. Pero vamos, para mí ha sido un poco estresante, no por el hecho de pagar un poco más por el taxi, simplemente de, si no hubiera estado, si no hubiera estado, si no hubiera llegado una antelación hubiera perdido el billete y lo que realmente me molesta no es que haya habido un accidente porque eso puede ocurrir, el hecho de que me digan una hora y luego sea más temprano y sea en otro lugar, ese es el problema, porque si se comunica bien, bueno, pues al final uno puede llegar a entenderlo, pero si no se comunica es realmente frustrante, la verdad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.